Bueno, vamos a comenzar en este video con los ejercicios del capítulo 19 del curso de C++. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está compartida. Vamos a empezar con este ejercicio. Este ejercicio no es difícil programáticamente, pero sí conceptualmente porque utiliza una forma de codificación numérica que se llama BCD, que el compilador, por supuesto, el procesador no sabe nada de eso, ni el compilador menos. O sea, nosotros estamos interpretando los números en una forma diferente a la que se maneja el procesador, el compilador, y hacemos las cuentas y sumas y lo que sea, interpretándolo de nuestra forma. Por supuesto, esto no se aplica a ninguna parte en computación. Es un ejercicio más bien de curiosidad. No vamos a utilizar esto jamás. O sea, no sé, es muy raro que se utilice. Bueno, entonces esta codificación BCD, binario y decimal, consiste en usar 4 bits para cada dígito decimal. O sea, que si yo tengo un número hexadecimal, por ejemplo, 99, me está queriendo decir que cada una de esas cifras de ese número, por ejemplo, por ejemplo, mejor 98, el 8, ese final, lo represento como 4 bits, o sea, y el 9, el 9, el otro 9, la otra cifra, la represento como 4 bits separados. Solamente estoy representando esos dos cifras, solamente pueden tomar valores del 0 al 9. O sea, que no puedo poner 9A, 9B, no. El máximo es, cada una del máximo es 9, de 0 a 9. O sea, que está representando los números decimales, cada uno separado en, digamos, en posiciones de 4 bits. Por ejemplo, si yo tengo acá la calculadora y pongo 99, el hexadecimal 99, vemos que el 99, digamos, si yo lo tomo normalmente, la representación binaria sería esta. Para sacar el valor final sabemos que esta es la posición 0, o sea, que este pesa 1, porque es 1 por 2 a la 0, 1 es 0 por 2 a la 1, y así cada uno, y bueno, y acá este va a ser 1 por 2 a la 0, 1, 2, 3, este va a ser 1 por 2 a la 4, cada uno va a pesar lo que corresponde, y va a dar el decimal, en este caso, si lo tomo como de word, va a dar el decimal, bueno, ahora ya se me fue al cuerno, hexadecimal 99, vamos a ponerlo como de word. hexadecimal vamos a volver, vamos a ponerlo como de word, porque si no se complica, ahí está. Vemos que es el decimal 153, ¿no es cierto? Tomándolo como de word normal, esto sería el decimal 153, pero tomándolo en esta forma, yo tomaría que este 1001 es el 9, el decimal 9, el primer cifra sería el decimal 9, y este otro 1001 sería el segundo 9, o sea que tomaría cada una de las cifras de un valor hexadecimal de dos cifras, la tomaría como los 4 bits superiores y los 4 bits inferiores, y cada uno representaría un número decimal. Esto es así un poco molesto, pero es así, ¿no es cierto? O sea que si yo escribo acá, por ejemplo, 23, vamos de vuelta a hexadecimal, escribo 23, vemos que lo paso a binario, y el 23 sería, esto es el 2, vemos que este 0010 es el 2 binario, y esto sería el 3, ¿no? 0011 es el 3 binario, ¿cierto? Tomándolos como bits separados, estos 4 bits son separados el número 2, y estos 4 bits son separados el número 3, ¿no es cierto? O sea que se los separaría para, en vez de tomarlo todo como un número binario completo de 8 bits, lo tomo como dos números de 4, y de esa forma puedo representar los números, este número hexadecimal de 23, como el decimal 23, digamos, de esta forma, ¿no es cierto? Es un poco molesto, pero bueno, acá tenemos, hice algunos ejemplos, por ejemplo, si yo tengo, abrí una consola de Python, y pongo el número, por ejemplo, 98, ah, igual 98, entonces, para sacar las dos partes, ¿qué tendría que hacer? Primero, hago la parte, para agarrar los 4 bits inferiores, tendría que hacer esto, vamos a ver que lo tengo acá ya, que lo hice, esto, agarraría, bueno, esto es para la parte superior, para la parte inferior sería el A, y filtraría con el 0B111, entonces multiplicaría los 4 bits inferiores, que, ah, o sea, 98 es esto, estos 4 bits inferiores, 1000, ¿no es cierto? Luego multiplicaría por 111, o sea que quedaría 1000, y los 4 superiores por 0, con lo cual filtraría la parte baja, ¿no es cierto? O me quedaría 8, y el otro, los 4 superiores, haría, lo rotaría con 4 a la derecha, y me quedaría 9, ¿no es cierto? O sea que, este A, estos 4 quedarían en la parte baja, y después, al rotar los, digamos, 4, estos 4 bits quedarían acá, y después harían para limpiar todo, y me quedarían, el 1001 me quedaría como 9 directamente, ¿no es cierto? Si nosotros vemos esto, vemos que lo ponemos como BIN, BIN, vemos que al rotar los 4, el A lo roto 4, me queda el 1001, que estaba acá arriba, me quedó abajo, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, al hacerle, esto también se puede hacer BIN, le ponemos paréntesis, o puse BIN, bueno, no importa, ponemos BIN, y vemos que me queda 1001 igual, porque estos 4 bits que eran superiores, se pasaron a la parte baja, al rotar todo 4 para allá, y después esto se hace AN por 1, 1, 1, 1, con lo cual los 4 bits inferiores quedan iguales, y los superiores se multiplican por 0, con lo cual quedan todos a 0. Bueno, entonces, de esa forma, yo tengo que este número, que era 98, los 4 bits superiores son un 9, y los 4 bits inferiores son un 8, me estaría representando el 98 decimal, porque no puedo representar, digamos, hexadecimales, solamente de 0 a 9, este 0 a 9, y este de 0 a 9. Bueno, ahora vamos a ver el programa, esto es lo más molesto, es aprender esto, tratar de representar, de darse la idea de qué es lo que está haciendo con los números esto, ¿no? Bueno, vamos a ver el programa. Vamos a ver, bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta también es el acarreo, ¿no es cierto? Que hay un acarreo. Si yo hago una suma, por ejemplo, bueno, acá dice una curiosidad de esta codificación es que siempre almacenaremos un número par de dígitos, o sea, siempre son dos dígitos, o sea, 98, 22, 33, y van a ser dos números de 4 bits. Para almacenar un número como 123 ya necesitamos 2 bytes, o sea, otro número más, o sea, que sería el 23, que lo almacenamos en dos pares de 4 bits, y el 001, que sería ya parte de otro superior, ¿no es cierto? Y debemos tener en cuenta que si sumamos, si hay acarreo, o sea, si se pasa de la posibilidad de que sea mostrable, por ejemplo, si hago 99999 más 1, no implica aumentar el número de dígitos porque todavía sigue estando dentro de 1000, sería los 2000 y se puede representar como 10, 00, pero si hago 99999 más 1, ya pasaría a ser 10.000 y ya no lo puedo representar como dos pares de dos cifras. Bueno, vamos al código, un poquito molestito, pero bueno, nadie se muere, hay que verlo con tranquilidad. Bueno, ¿qué es lo que hace acá? Bueno, vemos que hay una función sumar que le pasa tres números, y esos números en realidad son array de caracteres, este número, esto es un array de caracteres, vemos que el número es un array de 32 caracteres, CADMAX es 32, o sea que es un signet char el tipo, o sea que son 32 caracteres un signet, o sea que este, por ejemplo, los tres, n1 es del tipo número, n2 es del tipo número, y el donde se va a guardar la suma también es del tipo número. Los tres son array de 32. Vemos que el primero es todos ceros y acá mil, o sea que esto significaría el número mil, decimal, porque recordemos que este 10 estaría representando el 10 decimal y este 00, el 00 decimal, o sea que estos son todos ceros a la izquierda, que no significan nada, y mil. Y esto sería 0 todos ceros, y acá 9812 decimal, sería 99812. Si nosotros hacemos la suma, o sea esto supuestamente va a sumar esto más esto, y en suma va a guardar la respuesta, sumándolo con cuidado, porque sabiendo que esto es una forma complicada de mostrar las cosas, vemos que, si lo ejecutamos, vemos que dice que mil, o sea, porque también lo imprime, sumar, después lo imprime, ¿no es cierto?, este mostrar BCD te lo muestra, ¿no es cierto?, mil, que sería este número, más 99812, que sería este número, te da 11812, o sea se suman como decimales, ¿no es cierto?, tiene que darte la suma tal cual esto fuera una suma decimal, o sea, si yo sumo esto, acá en la consola de Python, perdón, acá, lo sumo así, me tiene que dar el mismo resultado, o sea, sumándolo como números decimales, ¿no es cierto?, 100, 802. Bueno, entonces, ¿cómo hago esto?, ¿no es cierto?, bueno, vemos que dio, ¿no es cierto?, que el resultado dio, o sea, el programa está bien, pero veamos. Primero hay una función sumar, la función sumar le pasa n1, n2 y suma, recordemos que estos son arrays, por lo tanto, cuando vos pasás la dirección de un array y en realidad le estás pasando la dirección del array, porque al no poner ningún paréntesis ni nada para un subíndice, es la dirección del array inicial, esta será la dirección de n1, la dirección de n2 y suma, y vemos que recibe eso, la suma los recibe, esos tres arrays, los direcciones, este número, también desde el tipo número, o sea que también recibe la dirección, y las modificaciones que hagamos, por supuesto, se van a modificar, si escribimos en alguno y lo modificamos, se va a modificar porque estamos pasando la dirección, o sea que el contenido es modificable, o sea que estallamos trabajando con punteros acá, estas variables serían como si fueran punteros a número. Bueno, entonces ¿qué hace? Le pasa n1 el primero, n2 el segundo, y r este, que este r sería el suma, ¿no es cierto que todavía tiene basura? porque ni siquiera se inicializó, o sea que estos tienen valores y esto está lleno de basura. ¿Y qué hace? Agarra, hace un for, y dice, bueno, de int igual a i, este i, de int igual a cadmax menos 1, o sea 32 menos 1, o sea que cadmax era 32 menos 1, como era global, lo toma de acá el valor, esto sería de i igual a 31, mientras que i sea mayor que 0, i menos menos, o sea que va a empezar del valor más alto, 31, o sea que el índice empezaría desde abajo, ¿no es cierto? Porque esto es 0 y esto es 31, empezaría leyendo de acá. Y entonces primero suma los dígitos de menor peso, ¿cómo hace? Tiene una variable a carreo, que empieza siendo 0, y entonces agarra y hace lo que yo hice ahí, hace el primer, el número, el array que le pasaste, le, el 31, o sea el subíndice 31, o sea que sería esto, le daría esto, esto, ndi es un, acordemos que es un sign de char, o sea que va a leer el byte este, el bajo, el 0, 0, y lo va a hacer, digamos, hacer and con 0, 0, f, que son los 4 bits, o sea 1, 1, 1, 1, para que quede, digamos, solamente los 4 bits. O sea que esto me quedaría, bueno, si es 0, 0, y después le sumaría el n de 2 de i lo mismo, ¿no? O sea, agarra el de 2, agarra el 12, en este caso sería n de 2 de i, and x, 0, 0, 0, f, estos 4 unos, o sea que en este caso, n de 2 de i sería el 12, y al hacer, al no rotar nada, está leyendo, digamos, la parte baja, o sea el 2, y limpiaría los 4 bits, o sea, esto no está rotando, o sea que está leyendo el 2, y esto hace and con 1, 1, 1, y por supuesto sigue siendo 2, porque son los 4 bits inferiores de esto. O sea que esto en realidad está sumando este 0 con este 2, ¿no es cierto? Porque eso es lo que, al hacer el and 0, x, 0, 0, f, estás haciendo and 1, 1, 1, 1, Bueno, entonces estaríamos sumando a bajo nivel el 0 con el 2. Después, se fija si el resultado es mayor que 9, porque no puede ser mayor que 9, recordemos que estos números siempre representan, son decimales de 0 a 9, o sea que la suma tiene que ser menor o igual que 9, si es mayor, le resta 10, y pone acarreo igual a 1. Por ejemplo, si me pasé a 11, le resto 10, y pongo que C vale 1, y acarreo 1, o sea que le dejo 1 de acarreo, y le pongo que el valor es 1. O sea, y le dejo 1 para sumarle después a la otra cifra de al lado. Bueno, entonces, si es mayor que 9, hago eso, y si no, acarreo, sigue siendo 0. Y entonces, asigno a R de I, a R de 31, le asigno el C, el 2, ¿no es cierto? O sea que por ahora, vale 2. Y ahora agarra el otro dígito de mayor peso, sería, en este caso, el 0 con el 1. Entonces agarra N de I, rotando 4 a la derecha, o sea que agarraría los 4 siguientes, sería este 0, y 0 FFF para limpiarlo, que queden solamente 4 bits, y después N2 de I sería este 1, o sea que estaría sumando los dígitos estos de mayor peso, el 0 con el 1, y lo mismo hace LAN, y también hace lo mismo, y después, o sea, esto se lo suma al acarreo, vemos que el acarreo, en este caso quedó 0, pero si se hubiera pasado, sería 1 más el acarreo, lo que quedó del acarreo, más lo que suman estos dos, para sumarle el valor que quedó, que se pasó, digamos, de la suma anterior, de que se desbordó, pero como acá es 0, directamente va a ser, el resultado va a ser 1. Bueno, y en este caso, vemos que R de I, en este caso, le está sumando, o sea, R de I era igual a C, y en este caso, R de I le hace OR con C, con C, Shift 4, con Shift para la izquierda, o sea, que está poniendo este bit, este resultado 1, lo está haciendo, lo está rotando a la izquierda 4, para que quede como la parte superior, y hace OR, o sea que lo está sumando, o sea que acá me va a quedar el 12, porque el 2 ya estaba ahí guardado, y este 1, al ponerlo como parte superior, le va a hacer OR, respeta el 2 que estaba, y suma, acercamos que OR es una suma, o sea que los bits inferiores van a quedar con lo que estaba, y los bits superiores van a quedar aún. Y así lo va a hacer con todos, uno por uno lo va haciendo con todos, y todos estos los va a ir sumando, cifra a cifra, y va a quedar la cifra, digamos, va a quedar la cifra final, que es la que dio, y después, acá mostrar BCD, esto es un poquito más rebuscado, tiene un valor cero, esto es el valor cero este que lo pone a 1, a true, al principio lo pone a 1, esto está hecho para, cuando vos empiezas a mostrar el resultado de la parte superior a la parte inferior, entonces, siempre que va encontrando ceros, no los va a imprimir, o sea los primeros ceros, hasta que encuentre un valor que sea diferente de cero, cuando encuentre un valor que sea diferente de cero, en ese caso esta variable cero va a pasar a ser false, y cuando sea false, ahí sí los va a volver, ahí sí va a empezar a imprimir todo lo que venga a partir de ahí. Bueno, esto más o menos es esto, va a agarrar y va a ser, y desde igual a cero, ahora empieza, digamos, desde la parte superior, ¿no es cierto? Desde igual a cero, hasta mientras sea menor a 31, a CADMAX, que era 32, mientras que sea menor que 32, y los va incrementando, o sea que acaba, se va incrementando, y va empezando desde la parte, acá de la parte alta. Y entonces, c va a ser el cero, el carácter cero, que es 30, más el valor que le dio, ndi, o sea n es el número que quiere mostrar, o sea el número este que quiere mostrar, o sea que si quiero mostrar esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar ese valor, ndi, y hacer shift 4, and, de vuelta a 00F, pero esto me da un número, me da 9, me da 8, me da 7, en este caso me va a dar cero, pero para imprimirlo, tengo que sumarle el carácter cero, porque cuando lo quiero convertir en carácter para imprimir, esto, por ejemplo, que sea 2, para que imprimirlo, tengo que imprimir el valor hexadecimal 32, entonces este cero es el 30, los valores numéricos ASCII van de 30 en adelante, 30, 31, 32, el 30 es el cero, el 31 es el 1, por lo tanto, al número que me dé, me da 2, le sumo 30, y entonces c me quedaría 32, y ya lo podría imprimir como 2. Bueno, vemos que si c es diferente de cero, todo bien, o sea cero sigue siendo, si c es diferente de cero, entonces cero pasa a ser false, o sea que es porque encontró algo, o sea, empieza desde arriba y ya empezó a encontrar lo que sea diferente de cero. Si no, si no es cero, o sea, si esto es diferente de cero, si es cero, en este caso, vemos que dice, si es diferente de cero, o sea, si cero este, o sea, si originalmente es true, por lo tanto, si acá no cambió, sigue siendo true, o sea, si no encontró ningún, si por ejemplo, el primero es cero, en este caso, si es igual a cero, en este caso, esto no pasa, porque es igual a cero, por lo tanto, cero sigue siendo true, y si es true, entonces no se imprime, vemos que si es true, el opuesto de true es false, y entonces como es false, no se imprime, y, si en este caso, mientras que sea cero, no se va a imprimir, y no se va a cambiar el valor de la variable cero, que sigue siendo true. Ahora, esto va a ir haciéndolo carácter por carácter, hasta que encuentre, por ejemplo, un valor que sea diferente de cero, entonces, cuando sea diferente de cero, bueno, este c se va a calcular igual, y entonces, ¿qué va a hacer? Si es igual a cero, en este caso, si es diferente de cero, en este caso, o sea, cero va a pasar a ser false, y en este caso, como cero es false, se va a imprimir, porque el opuesto de false es true, o sea, si es true, se va a imprimir solamente a partir de ahí, y vemos que ya no se cambia más el valor de cero, va a ser siempre false, o sea que, vuelve a calcularlo, y, si, en este caso, se chequea, si se, acá vemos que, perdón, acá vemos, espere que ya me estoy haciendo lío, si cero, acá, claro, porque acá, es, c de cero, este, este está tomando el valor, c, este valor es el valor superior, la parte alta, ¿no es cierto? Y se fija, o sea, chequea la parte alta, y se fija si es cero, ¿no es cierto? Y, y si es cero, no lo imprime, ¿no es cierto? Y después hace lo mismo, con la parte baja, ¿no es cierto? La parte baja, si es cero, entonces, cuando sean diferentes de cero, cuando haya algo que sea diferente de cero, entonces va a cambiar cero a true, y en este caso, se va a imprimir, o sea, porque cuando sea cero, true, perdón, cuando sea cero false, porque cambió, esto va a ser, tout de c, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver bien a bajo nivel, no es una cosa muy complicada, pero el tema es que esto está hecho para saltear todos los ceros iniciales, todos estos ceros iniciales, y solamente empezar a imprimir, y como una vez que ya encontró uno que sea true, ¿no es cierto? Entonces, solamente vemos que esto cambia a false, o sea, no cambia nunca más a true, o sea, originalmente es true, pero si es diferente de cero, cambia a false, y una vez que sea false, entonces ya empieza a imprimir todo, ¿no? Porque esto, al ser false, esto es true, y entonces empieza a imprimir. Bueno, vamos a verlo a bajo nivel, molesto de explicar, si es que lo hay, vamos a trasearlo directamente, porque vemos que va a ser más fácil de explicar. Bueno, ahí tenemos, un poco molesto para explicar, pero no, no es complicado. Vemos ahí la cookie, la vamos a renombrar, cookie, creo que acá, debagueándolo se ve mejor. Bueno, vemos que ahí va a setear el valor inicial de n1, con el 0.10 al final, y después n2 con el 9.98.2. O sea, si vengo hasta acá, y ejecuto hasta ahí, run to cursor, run to cursor, entonces voy a ver que n1, este, están estos valores que están ahí, así, y n2 está acá abajo, si quiero representarlos, que sean más o menos visibles, y poder verlos, voy a donde está n1, y elijo acá, array, y lo convierto en un array. Para que se vea mejor, le voy a poner que en una línea haya 32, o sea, como son 32 números, los voy a poner que en una línea haya 32, y pongo que el array tiene 32 de largo, o sea, que haya 32 posiciones, 32 caracteres, y que en una línea haya 32. Entonces, vemos que me lo muestra como 32 bytes, y los últimos es el 0.10, ¿no es cierto? El otro, que está abajo, que es el n2, es este, lo voy a representar igual, voy a ponerlo como array, array, voy a poner también el máximo largo, 32, y en una línea, que me muestra, porque podría ponerlo, si pongo ítem en una línea 16, me lo muestra en dos líneas, ¿no? El array, o sea, hasta acá, ahí me lo cortan dos líneas. Bueno, entonces lo creo como array, y ahí vemos los dos números, el 10 y el 9, 98, 12, que son los que va a sumar, y después, el siguiente, que suma, esta dirección, que está en R8, que es donde va a tener el resultado de la suma, ahora está en R8, vemos que tiene basura, pero también lo puedo poner, en la misma forma, array, le pongo 32, y, creo un array con el resultado, ¿no es cierto? Este va a ser el array de resultado. Bueno, entonces, como dijimos, le pasa, como son arrays, le pasa las direcciones, y las variables que recibe, son puntero, a, a, un sign of in, o sea, uchar, o sea, un sign of character, perdón, uchar. Entonces, le pasa la dirección de R8, la dirección de R8, que es la suma, donde va a estar la suma, este, después le pasa la dirección de RCX, que es donde tiene N1, RCX es N1, el de arriba acá, y N2 está en RDX, que, está acá. Entonces, lo va a recibir una variable, unas variables puntero, a, un sign of char, sabemos que eso no hay problema, que se puede trabajar perfectamente, mientras que sea un array, vos podés, recibirlo, en una variable puntero, a cualquiera de los, al tipo de elemento, ¿no es cierto? Porque total apunta al primer elemento. Entonces, va a llamar ahí a sumar, y ahora, vamos acá a ver cómo suma, vemos que, utiliza, el, como es el, el shadow space, que es de las funciones de arriba, para guardar los valores que pasó como, por registro, RCX, RDX y R8, guarda N1, N2 y R, lo guarda ahí, en las variables, utiliza el shadow space para eso, pues está abajo de return address, los guarda ahí, pone a cero la variable a carrer, compara, mueve ahí, acá se puede ver también, ¿no? Vemos que mueve ahí el valor 31, para hacer el for, si yo tengo el for acá en el, en el de compilado, vemos que, si hago clic acá, me muestra, si esto está sincronizado, me muestra dónde se asigna el valor 31, acá, la comparación, de, de salida, y dónde se incrementa, o decrementa, que en este caso, es donde se decrementa, ¿no? Al hacer clic acá, me muestra dónde se decrementa, cada una de las partes de la, donde se asigna el valor del contador inicial, vemos que cambia, según donde hago clic. Bueno, entonces, iba a valer 31 al principio, entonces, como vale 31, en este caso, chequea si es menor, mientras que sea menor que, o sea, cuando sea menor que 0, va a salir, en este caso es mayor, 31 es mayor que 0, va a ir decrementándose, cuando sea menor que 0, o sea, que el último va a ser la posición 0, y después, ya va a salir, porque va a ser, va a ser negativo, este es un chequeo, este cuando es negativo, cuando es menor, como esto chequea el signo, menos 1 es menor que 0, y sale. Bueno, y en este caso, venimos por acá, bueno, acabamos despacio, porque hay que verlo con tranquilidad, vemos que acá, lo veo claro, se ve que agarra, el primero, el índice 31, 1F es 31, este, y agarra primero el N1, ¿no es cierto?, el puntero de N1, el que está en RCX, o sea, o sea, o sea, que en realidad, como el índice es 31, va a agarrar este valor, el 0, el 0S, y entonces, ahora agarra, el, 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 N1 más, 31, sería el último, el último byte, sería 0, este, que está acá, hace AN, con, ese 0F, que son los 4, 1 binario, o sea, para, para limpiar, digamos, la parte superior, y que quede solamente, los 4 bytes, acarreo es 0, por si acaso lo suma, pero en este caso, no hay acarreo, entonces me queda 0, el resultado lo guarda EAX, o sea, que todo dio 0, ahora, va a buscar en lo mismo, pero en el otro, en N2, vemos que, N2, en este caso, va a levantar el, 12, porque recordamos que N2, este, este, acá, es este, el último byte, es 12, ¿no es cierto? Es el último byte, en la variable de este N2, tiene la dirección de RDX, y RDX, por supuesto, apunta, el último byte apunta a 12, bueno, entonces ya tenemos en SX el 12, entonces, ¿qué hace? Hace AN, SX 0F, para, limpiar, eh, la parte, en este caso, le va a quedar el 2, porque, recordemos que si hacíamos 12, bueno, si era, estaba haciendo estupideces, 12, AN 0F, estaba haciendo AN 4, AN 0F, es igual a 2, o sea que, si yo tenía 12, esto, lo que estoy haciendo, es limpiando estos 4, esto solamente, este valor, estos 4, me van a quedar, estos se multiplican por 1, AN, por 4, es por F, me refiero, son los 4, yo sigo con 4, son los, estos F, en realidad, son los 4 bits, 1, 1, 1, 1, y entonces, de esa forma, cuando yo lo hago AN, estoy haciendo estos, por los 4 1, y me quedaría este valor, 0, 0, 10, que es el 2, ¿no es cierto?, y estos 4 se podrían hacer, por lo tanto, entonces me queda 2, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo, es encontrando la parte baja, ¿no es cierto?, de ese 12, estoy guardando NAX, la parte baja, porque tomé, directamente, los 4 bits inferiores, después lo comparo, el resultado con 9, para ver si es acarreo, me da 2, si es, si es 2, si es, como 2 es menor que 9, no hay acarreo, el acarreo es 0, si no, si de que dar a 12, 13, le resta 10, y guarda el valor, restado, en ese caso, si fuera 13, guarda el 3, y en acarreo 1, para después sumárselo al, al otro, digamos, al otro, cuando agarre el otro, el otro, el siguiente acá, cuando agarre el, el más significativo, bueno, vemos acá, que ahora agarra de vuelta, el valor, agarra el 2, en este caso, en el de x está el 2, y lo guarda en, es rcx más rx, rcx tiene r, o sea, donde está el resultado, rcx, acá está, vemos que, lo va a guardar al final, ahí, va a guardar el 2, porque rcx más rx, que es 31, lo va a guardar en la última posición, el 2 ahí, o sea, que ahora rcx, vemos que al final, tiene un 2, ¿cierto? Y ahora, va a agarrar el otro byte, el más significativo, vemos que, levanta de vuelta el 12, en rx, ah no, bueno, en este caso, está agarrando todavía, está agarrando, todavía no lo sumó, ¿no es cierto? Está agarrando, el de, n1, o sea, que está agarrando, este, ¿no? El que está en n1, está en rcx, y está agarrando, sería, el 0, 0, sería el otro 0, porque son dos 0, entonces, agarra el 0, hace de vuelta, limpia los 4, los rota, también los 4 bytes superiores, los rota inferiores, y esto hace el land con los 4 1, y le da 0, lo suma con el agarreo, 0, 0, sigue siendo 0, y ahora lo va a sumar con el del otro, que es el, es el 12, vemos que ahora levanta el 12, va a hacer, va a hacer la rotación, para que le quede el 1, digamos, hacer sx4, es rotarlo 4 a la derecha, por lo tanto, le va a quedar el 1, es lo mismo que podemos ver acá, si tengo 12, y lo roto, estos 4, los pongo acá, o sea, los muevo todo para la derecha, 4, este 0, 0, 1 me va a quedar acá, y los otros me van a quedar a 0, hago esto, y me queda igual a 1, ¿no es cierto?, me queda 0, 0, 1, entonces, bueno, hago el land con 0f, también, para limpiarlo, y lo sumo a x, o sea, que a x me queda el 1, y vemos que lo muevo a la variable c, y lo comparo con 9, el resultado, si es mayor, para ver si tiene acá r o no, y después, otra vez, vuelvo a utilizar el índice 31, pero en este caso, el valor es x, que es el 1, vemos que lo muevo a la parte superior ahora, o sea, que ese x va a ser 10, o sea, me queda, lo muevo a los 4 bits superiores, y tomo el r, la posición donde lo va a guardar, que es, vemos que era 2, en este caso, x era el 2, que estaba en el final, levanta el 2 final, y hace or del 2, que estaba ahí, con el 10, entonces, le va a quedar el resultado 12, ¿no es cierto?, porque, recordemos que or era la suma, entonces, si los 4 bits inferiores, se suman con 0, 0, y los 4 bits superiores del otro, se suman con 0, 0, en realidad, va a ser la combinación de los dos, o sea, que sería como hacer, 10, por, 2, y eso es igual a 12, ¿cierto?, obvio, ¿no? Bueno, y entonces, ahora lo guarda, levanta la posición, y guarda el valor que, ahí donde el al, que le quedó el 12, lo va a guardar, donde estaba el 2, guarda el 12, o sea, que ahora, vemos que, rcx, al final, perdón, rdx, al último, tiene el 12, o sea, que, esto lo va a hacer con todos los caracteres, lo va a ir haciendo con todos los caracteres, una vez que termine, que sumó todo, o sea, sumó, hizo la suma, en este caso, fue sumando, recordemos, va a ir sumando, va a agarrar los otros, en este caso, primero agarró, el 0, 0, recordemos, sumó este 0, 0 con el 12, después, ahora va a sumar el 10 con el 98, lo podemos ver, para hacerlo también, vemos que, eax es 10, el acarreo sigue siendo 0, porque no hubo acarreo, lo subo, y bueno, lo suma a ese x, que es 0, lo guarda ahí, y en eax tiene el, eax, es el acarreo, eax, ah, porque lo hizo, en este caso es 10, está limpiando los 4 bits inferiores, por lo tanto, le quedó, le quedó los 4 bits inferiores del 10, que sería 0, y en ese caso es 0, y ahora lo va a sumar con los bits inferiores del n2, o sea, que, en este caso, está sumando, el 0 este, con este 8, lo va a sumar, ¿no? Y entonces ahora va a agarrar del otro, de n2, agarra, el 98, y al hacer and, con los 4 bits inferiores, le va a quedar el 8 solo, porque limpió los 4 bits inferiores, los 4 bits inferiores, lo suma a eax, le queda 8, y eso lo compara, ¿no es cierto?, el valor que dio 8, o sea, lo suma con ese x, que era el 8, ¿no es cierto?, le queda 8, y entonces lo compara con 9, agarra el, digamos, si hay acarreo, no hay acarreo, vuelve acá, ahora lo va a guardar en la, el 8, lo va a guardar en la posición, más baja, entonces lo vuelve a guardar ahí, y lo guarda en la posición siguiente, o sea que, este rcx, ahora, vamos a ver, tiene un 8 acá, ¿no es cierto?, que es la posición más baja que sumó, y ahora va a agarrar el otro, ¿no?, va a agarrar el, otra vez agarra el 10, hace, zar a x4, le queda el 1, limpia los 4 bits, o sea que sigue siendo 1, suma con el acarreo, o sea que se le da 1, lo mueve a x, o sea que a x tiene el 1, y ahora va a agarrar el otro, que es el, el 98, que está ahí el 98, ahora hace zar, para mover el 9, los 4 bits del 9, a la parte inferior, y ahora le queda el 9, le queda 9 y 1, entonces lo suma, acá se la suma de los dos, o sea que le quedaría 0 a, y ese 0 a, lo guarda, lo guarda en c, lo compara con 9, vemos que, en este caso si hay acarreo, porque a es más grande que 9, no lo podía representar, entonces le resta, le resta el 10, o sea que queda 0, en c guarda el 0, y en acarreo, le pone el 1, entonces, ahora, lo va a guardar, y entonces, vemos que, agarra, el valor que tenía, el 8, que tenía ahí, en AX, que estaba ahí, en RDX más RAX, o sea, RAX vale, es 8 ahora, porque es R, recordemos que está en RDX apuntando, está apuntando acá, a este 8, y entonces ahora, lo mueve ahí, lo hace OR, con 0, porque 0 es el resultado, 0 fue el resultado, que está en ese X, es el resultado que le dio, porque recordemos que le daba 0, porque restó 10, entonces lo hace OR, y lo guarda, el resultado que es 8, lo guarda ahí, o sea que quedó el 8, o sea quedó el 8, ¿no es cierto? vemos en la memoria, RDX, que quedó el 8, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? Recordemos que, esto le va a dar como resultado, tenemos acá, lo teníamos acá, esto le tiene que dar 0,8, entonces, por eso, ya el número, el segundo número, le quedó 0,8 directamente, y va a pasar al tercero, o sea, lo que pasa es que al sumar, le quedó un acarreo, le quedó el 1, para sumar en el tercer, en la tercera, el tercer byte, bueno, entonces ahora sigo, ya movió el 0,8 en la tercera posición, decrementa una vez más, ahora, el acarreo le quedó igual a 1, vemos que, levanta el byte, de que está en la posición 30, que es 0, porque ya está levantando este, este es 0, y este es 9, o sea que ahora va a sumar este 0, y este 9, pero recordemos que 0 más 9, más el 1 del acarreo, o sea que le va a quedar 10, que es lo que vimos acá, le tiene que quedar, perdón, le tiene que quedar 10, es este 10, le tiene que quedar, que es 1, más el 9 del acarreo, porque va a sumar este 9 con 0, 9, más 1, 10, bueno, entonces, va a ser eso, el acarreo es 1, vemos, entonces, agarra suma, 1, más AX0, y entonces lo guarda ahí, y lo suma con el 9, que lo va a leer ahí, lo suma con el 9, hace también, limpia los bits, lo suma, y le queda 0 A, lo compara con 9, si es menor, vemos que, le resta 10, y guarda el acarreo, y lo pone a X, y C lo pone a 0, ¿no es cierto? porque se había pasado, conserva, y entonces, ahora voy a guardar el 0, o sea, ahora ese valor quedó en 0, o sea, sería este, perdón, este, sería este 0, este primero, y quedó un acarreo para el otro, entonces, ahora vuelve a levantar, el otro, la otra cifra, que sería, o sea, ahora sumó, este 0 con el 9, y ahora sumaría 0 con 0, pero, con un acarreo de 1, o sea, que me quedaría, ahora sumó 0 y 9, y, con el acarreo anterior, se pasó, que te venía de antes, se pasó a 0 A, o sea, que pasó, se pasó, y me quedó 1, para sumar 0 y 0, con el acarreo 1, y me quedaría, este último 1, que quedaría acá, ¿no? Este último 1, que quedaría acá, o sea que, va trabajando con los acarreos, vemos que ahora, levanta el valor, y el acarreo es 1, y entonces lo suma, queda 1, y el otro es 0, el otro valor es 0, suma A de AX con SX, 0 con AX, que es 1, porque 1 ya tenía el acarreo del anterior, y lo compara con 9, en este caso ya no hay más acarreo, y viene acá, agarra el valor que ya tenía, que era 0, el valor que ya estaba ahí guardado, y hace OR con el 1, y le va a quedar 10, y ahora guarda el 10, en la posición tercera, en RDX más RZX, sería el 10 este, y ya, después de lo demás, son todos 0, lo que va a sumar, va a ir sumando de acá, a partir de acá son todos 0, o sea que a partir de acá, no tiene mucho sentido, y ya con eso, perdón, con eso, podemos entender cómo funciona la suma, y venir acá y salir, una vez que ya sumó, todo, salimos, acá, run hasta cursor, llega ahí, hizo la suma, y vemos que, la suma que está en el, acá en esta variable, vemos que ya quedó con 10, 8, 12, que sería el valor, de la suma, ¿no? 10, 8, 12, 10, 0, 8, 12, o sea que quedó, ya el valor con la suma, y ahora va a imprimir los 3, va a ir a mostrar BCD, y ahí va a ser eso que habíamos dicho, vemos que hay una variable 0, que es la que, se utiliza para chequear, si hay ceros a la izquierda, la pone a 1, y después el contador, que vemos que va a ir de 0, hasta 32, ¿no es cierto? va a ir, ahora va a imprimir, digamos en forma, digamos del superior al inferior, va a ir recorriendo 0, 1, digamos, con el subíndice incrementándose, ¿no? vemos que acá se incrementa acá, vemos el 32 que lo compara ahí, y vemos que empieza en 0, bueno, entonces lo compara, vemos que va a levantar el primer valor, ¿no es cierto? como es 0, hace SAR, 4 es 0, A, A, X, 0, F, estos son los 4, 1, sigue siendo 0, hace, A le suma 30, para, dijimos que, para poder tomarlo como carácter, como el, el carácter 0 es el 30, como este valor me da 0, más 30, va a ser 30, lo compara, ese valor con, con el 30, ¿no es cierto? se fija si es 0, si es 0, directamente, a la variable esa 0, que es 1, no la cambia, dijimos que eso solamente se puede cambiar, cuando encuentra uno que sea diferente de 0, no la cambia, la vuelve a levantar, esa variable, la variable 0 la levanta, en este caso, como no cambió, no imprime, ¿no es cierto? sigue siendo 1, entonces saltea la impresión, y, lo mismo hace con el otro, ¿no? o sea, ahora, hace, acá había hecho, en el anterior, había hecho el SAR 4, o sea, que había agarrado la parte superior, los 4 bits, perdón, los 4 bits inferiores, SAR, ah, este es hacia la derecha, o sea, había agarrado los 4 bits superiores, lo había movido 4 a la derecha, o sea, que estaba tomando los 4 bits superiores, de ese byte, y ahora va a agarrar los 4 bits inferiores, porque acá no hay, no hay movimiento, y también es 0, y así que, acá también, esto lo va a comparar con 30, y como no es 0, no se cambia, la variable 0, que sigue siendo 1, y si sigue sin imprimirse también, como mientras que no encuentre algo diferente de 0, no se imprime, entonces lo que vamos a hacer es, venir acá, para que saltee todos los 0, vamos a poner un, que corra hasta acá, ¿no es cierto? o sea, cuando sea diferente de 0, o sea, va a pasar todos los 0 iniciales, esto que hay acá, y va a llegar hasta el primer, al primer resultado que sea diferente de 0, ¿no es cierto? Vamos a venir acá, ponerle, ran tu cursor hasta ahí, y vemos que, ahora comparó la X con 31, o sea, encontró el 1, ¿no es cierto? Recordemos que este RCX, que está acá, este N, es, bueno, en este caso no está puesto como, N, a ver, ahora lo vamos a ver, vemos que, ahora, como, como, bueno, como este fue diferente de 0, ahora lo vamos a ver, esta variable que era 1, la puso a 0, y ahora va a empezar a imprimir, y esto no se cambia más, porque no hay ninguno que lo vuelva a poner en true, o sea, que ahora, como, esto es 0, se chequea y se va a imprimir, o sea, cuando esta variable era 1, originalmente recordamos que era 1, no imprimía todos los 0 iniciales, ahora que encontró algo diferente de 0, viene a imprimir, e imprime, el primer valor que encontró, que es el 1, y ahora, va a levantar en RCX, está apuntando a, al primer 1 que encontró, que es este, o sea, que está imprimiendo, este 1, y ahora va a buscar el segundo, el carácter de al lado, que es el 0 que está al lado, va a buscar, vemos que agarra y levanta el 10, agarra, hace, A, X, 0, F, o sea, que le queda 0, porque está limpiando los 4 bits inferiores, que son los que son, el del 10, el 0, el carácter 0, le suma 30, para que sea, se pase al valor ASCII, lo guarda en C, lo compara con 30, en este caso, no importa, porque si es 0, no se vuelve a restablecer el valor a true, así que en este caso como es 0, sigue, y lo vuelve a chequear, en este caso el valor 0, que era 0, porque ya habíamos encontrado uno diferente de 0, que lo había cambiado a 0, y en ese caso lo va a imprimir, y en ese caso imprime el 0, ¿no es cierto? Siguiente, vemos que ya imprimió, y así, ahora imprime todos, a continuación, o sea, este valor 0, que era originalmente 1, y que impidía que se imprimen, ahora sí va a seguir imprimiendo, va a imprimir los que continúan, vemos que, viene acá, y como este valor es 0, lo va a imprimir, o sea, no va a impedir que se imprima, porque cuando era 1, salteaba la impresión, o sea, que ahora imprime el 0 siguiente, ahora no importa que sean 0, o no sean 0, imprime todos los que vengan, y esto lo que hace es filtrar los, los 0 a la izquierda, y bueno, y ahora, hace lo mismo, calcula el otro, y como esta variable, permite que se imprime, imprime el otro carácter, y en ese caso, imprime, el 1000, ¿no es cierto? Y, cuando termina, ya sale, o sea, que se imprime el 1000, bueno, de la misma forma, este imprime, el 99, 8, 12, de la misma forma, el otro imprime, el resultado de la suma, es más igual, igual a, 100, 8, 12, o sea, que acá, imprime también los símbolos, más, igual, o sea, imprime uno, más, imprime el otro, que va a sumar, y después igual, y después imprime el resultado de la suma, y termina, ¿no es cierto? Bueno, es un poco difícil de explicar esto, realmente, más que nada, por la forma de, de trabajar, o sea, en esta forma numérica rara, que es una interpretación, que hacemos nosotros, porque en realidad, el compilador no está, ni el procesador, está trabajando así, ¿no es cierto? Estamos haciendo una suma especial, que hace una, que, con un tipo de dato especial, que estamos creando nosotros, o sea, a bajo nivel, esto, si sumo los valores así, uno por uno, completo, nos va a dar esto, pasa que, si hago la suma real, pero esta suma, es una suma especial, que está tomando, ciertos, presunciones, como dijimos, los valores, que cada, cada cifra de estas, son cuatro bits, y la de estas otras cifras, irán los otros cuatro bits, y, que solo sean números de cero al nueve, o sea, que están representando valores decimales, bueno, es un poco molesto de explicar, realmente, más que nada, si nunca lo hiciste como yo, este ejercicio, lo hice acá en vivo, para ustedes, y bueno, me estuve aquí dando cuenta de algunas cosas, pero bueno, la realidad es esa, y, espero que, que les, que les guste, y que lo intenten, también ustedes, de baguear y de hacerlo, es un poquito molesto, pero bueno, más que nada, por la forma de sumar, y la forma de utilizar, digamos, los, los números, pero bueno, es así, y lo vimos, bueno, en el próximo video, veremos el siguiente ejercicio, vamos haciéndolo de a poquito, y, bueno, paso a paso, posiblemente, ya tengamos, el, el próximo, haremos el, el siguiente, este, por ahí hacemos los dos, que son cortitos, veremos, si nos alcanza el tiempo, no quiero hacer videos tan largos, bueno, nos vemos en el siguiente video, chao.